Vamos a iniciar ahora el turno de preguntas. Mientras que alguien pregunta, yo quisiera preguntar a la doctora Celia. Has comentado que los nuevos dispositivos electrónicos tienen menor aporte de fototoxicidad que los que tenemos hasta ahora, quizás. Pero, ¿es proporcionar la distancia al instrumento electrónico o el tamaño de la pantalla a la fototoxicidad? No, no he querido decir esto. Es exactamente lo contrario. Los nuevos dispositivos lo que tienen es menor coste de energía, pero mayor emisión lumínica. La idea surge para tratar de acercar al clínico la posibilidad de valorar las glándulas de meibomio. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la lámpara de hendidura que tenemos allí en uno de los gabinetes de contactología, nos dábamos cuenta que al iluminar con luz infrarroja, la sensibilidad de la CCD era tan poquita que apenas nos daba para capturar imagen. Entonces, lo que pensamos hacer fue, bueno, sabemos que el infrarrojo funciona. ¿Funcionan otras longitudes de onda? No hay estudios de momento que referencien eso. Muy bien. No, no hay contraindicación por la edad. Nuestros pacientes glaucomatosos generalmente son mayores. En la cirugía glaucoma infantil se utilizan otras técnicas totalmente diferentes. O sea, que van a ser pacientes adultos casi siempre. Y luego, la duración. La duración es ilimitada. Igual que una lente intraocular. Todos esos materiales de los que he hablado son biocompatibles. Están testados, esas aleaciones de titanio, de níquel, son totalmente biocompatibles. ¡Suscríbete al canal!